El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC adelanta un nuevo proceso de selección e incorporación de nuevos bachilleros. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que aún no han definido su situación militar. Están abiertas las convocatorias en el Centro de Instrucción Medellín para todos aquellos jóvenes que quieren pagar el servicio militar en el INPEC. Es un servicio muy bueno, agradable, aprende la experiencia de la parte interna del establecimiento carcelario y tiene la opción de que termina y sigue en el curso para dragoneantes para seguir su carrera. El tiempo de prestación del servicio militar es de 12 meses o de 11 si sufragó en las elecciones inmediatamente anteriores al reclutamiento. Tener 18 años, ser colombiano, llevar fotocopias de la cédula de sus padres, fotocopias del CISBEN, ser bachiller y ser apto para el servicio. Primero se les hace su examen médico y ya sigue la etapa física que ya sería como lo último. Para el día de la prueba física venden ya ropa deportiva, hidratación, es el día martes y jueves del mes de abril. Los jóvenes interesados pueden acceder a una mayor información en el establecimiento penitenciario y carcelario del municipio.